Lo que está haciendo Rodríguez Zapatero es hacer reformas de las reformas, es decir, de la reforma laboral que hizo este pasado verano, ahora quiere volver a reformarla. ¿Por qué? Porque no fue una auténtica reforma laboral. Todo lo que ha dicho Rodríguez Zapatero, que había reformado, como no lo había reformado de verdad, y eran cuestiones para salir del paso con improvisación y sin creer en lo que se estaba haciendo, ahora resulta que tenemos la contrarreforma de la reforma. Y viviendo en la contrarreforma de la reforma no puede preenter Rodríguez Zapatero que los inversores, ni los internacionales, ni los nacionales crean en él. La inacción genera una gran falta de confianza. La improvisación genera una gran falta de credibilidad. Pero actuar al dictado de lo que a uno le dicen desde fuera, como está haciendo Rodríguez Zapatero, teniendo que obedecer lo que nos dicen desde la Unión Europea, lo que transmite es la idea de un gobierno acabado, de un gobierno sin proyecto y de un gobierno que no sabe a dónde va.